Mira cual fue la chica que Yaila Masi Viral golpeó en pleno partido de basquetbol Está siendo muy replicado el hecho de que Yaila Masi Viral haya golpeado a una chica en pleno partido de basquetbol Los motivos reales se desconocen por el momento pero lo que se está diciendo es que la chica le había jalado el pelo a Yaila Y luego tuvieron una pequeña discusión y la reacción de Yaila fue lanzarles golpe Ahora mismo están cuestionando bastante el comportamiento de Yaila Masi Viral por ser agresiva una vez más en un espacio público Esperemos que salgan las informaciones reales para saber que fue realmente lo que pasó Vamos a ver el ángulo que para mí este es el ángulo perfecto donde se ve todo de como Yaila se para y le lanza golpes a la chica Para luego pasar con las fotos de la chica ya que dieron con el paradero de quien se trata Vean ahí Vean ahí Vean aquí las fotografías de la chica se trata de Yanni Así mismo es su usuario como están viendo en pantalla ese es su usuario de Instagram Lo tiene privado por el momento Vemos también que tiene una gran cantidad de seguidores Uno cincuenta y nueve mil al momento de ver dicho cartoon Ahora me imagino que tiene más ya con la curiosidad de ver de quien se trata Y ver si tiene algún vínculo con Yailin directo o indirectamente Dejemos su opinión en la caja de comentarios sobre este comportamiento agresivo de Yaila Masi Viral En espacio público como este Sin más que decir me despido y nos vemos en otro video Vamos allá Si tú no te lo comas, te comen al tuyo, mamita ¿Tienes la que estoy? Es cuidándote Claro Si no es fea una mujer tiene que cortar No, ella se está yendo a aproximadamente como va realístico. ¡Aguántala! Yo vi un TikTok, dije, 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 ¿cómo que dice? Claro, porque ella está como que en República Dominicana se comen los amarillos entre amigas, se comen los amarillos mamá e hija, lo que sea. En esta vida existe de todo. Y ella dije, dije, ¡ay, qué ejemplo! Yo soy de ahí, soy de donde me envío. Yo vi un TikTok que decía, dije, ¿qué era lo que decía? Dice, tan lindo que se ven subiendo fotos juntas. Y yo suelto esa lengua. ¡Ay, se la arruinó! ¡Ay, Dios mío, mío! Dice, con mi canción. Yo tengo un maldito de peluñe en TikTok, en las redes. ¡Calga! Entra. Bueno, I love you, whatever. Ya ustedes saben. Adiós.